Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, La Vida de Karen. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que me están sintonizando hoy día. También quiero dar la bienvenida a todas las personas nuevas que se han suscrito a mi canal. Y a las personas que ya están suscritas, pues darle las gracias por el apoyo que me dan. El día de hoy quiero traerles un videito acerca de unas compritas que he hecho. No son compras en tiendas, han sido unas compras que he realizado en unos grupos de Facebook. Son varios grupos, uno es Fragrance Guru Nation, el otro se llama Facebook Marketplace, después está Emporium of Scent y Frag Addict. Esos son los grupos que yo generalmente compro. También hay otro pero es privado y ya no sale. Solo los que entraron se llama Fragrance Swap. Y ahí puedes intercambiar, comprar o vender tus perfumes. Y la mayoría de estos muchachos que tienen esos grupos son chicos que hacen también videos en YouTube de la comunidad Fragrantica y son grupos en inglés. Entonces, tienen muy buenos deals en perfumes nichos. Y también los perfumes de diseñador los ponen en precios bien, bien, bien bajos. Entonces, yo he probado bastantes perfumes de la casa de Bone No. 9. Tengo como unos 9 de esa casa. Y siempre me han regalado los bonbons que le llaman, que son esas muestritas que vienen en forma como un caramelito de la casa de Bone No. 9. Y hay varios de esos que siempre he estado atenta a que los precios estén bajos o accesibles para yo comprarlos. Porque también las fragancias de Bone No. 9 son caras. Y me parece que son un poquito overpriced. Están muy sobre el precio que deberían venderse. Entonces, por ejemplo, el Chinatown es un perfume que me gusta, pero no lo he visto en menos de 150. Después está otro que me gusta, que quisiera comprarlo, que es el Saks Fifth Avenue. Me intriga ese perfume. No le he olido, pero sí he visto las reseñas. El Chinatown tengo Deacans de ese. Pero del Saks Fifth Avenue tengo la intriga porque dice que huele a las tiendas de Saks. Que ese perfume lo usaban para esprayar las tiendas de Saks. Entonces, yo compré de este muchacho, que ya le he comprado varias veces, estos dos perfumes de Bone No. 9. Son de 50 ml. El primero que les quiero mostrar es New York Fling, que sería este de acá. Y los dos estos no son unisex. Están dirigidos para mujer. Y los compré porque, a pesar que ya los había probado, son muy ricos. Y también son perfumes ideales para la primavera. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Este es un perfume de la familia Floral. Y para mí es floral, frutal, es un poco amaderado y tiene un poquito atalcado. Es bien vigorizante, bien energizante. Su salida es juvenil, es chispeante, es bien afrutada. Su salida es un poco cítrica, es la naranja, es el jengibre, es un poquito especiada. Luego entran las flores. Se siente la peonía, pero yo le siento un toquecito de rosa fresco. Bueno, no sé, todas las fragancias yo le siento un poco de rosa. Será que es una de mis notas favoritas, pero aquí le siento un poquito de nota de rosa. Este perfume se mantiene así cítrico, energizante, chispeante por un largo tiempo. No es que esa salida de la mandarina y el jengibre se sienten bastante. Es casi todo el perfume en realidad. Este lo vas a sentir energizante, juvenil, bien fresco. Aquí el almizcle, el cardamomo, las maderas no lo dejan ser empalagoso. Lo mantienen dulce, pero no algo que temaré especial para usarlo en primavera y verano. Esta es una primavera embotellada. Es femenino. Si yo le pudiera poner un color a este perfume, le pondría el rosado porque es bien femenino, bien femenino. Este es un perfume ideal para ir a una boda de día, un almuerzo elegante, cualquier actividad durante el día. Lo hallo un perfume más diurno. Este perfume dura mucho en la piel. Su proyección es buena también. Tú vas caminando y vas dejando un rastro de rosas o de flores dulcecitas. Es muy rico. Entonces, este es el primer perfume que le compré a él. Y estoy súper, súper feliz. El siguiente que le compré es este. Y este es Park Avenue. También Park Avenue está marqueteado hacia las mujeres. Ay, ay, ay. La verdad no sé cuál me gusta más. Creo que este me gusta un poquito más. Me gusta porque es un poquito atalcado. A mí me gustan los perfumes atalcados. Siento que los perfumes atalcados son elegantes. Ay, qué rico. Este también es un perfume floral, de la familia floral. Pero yo lo siento un poquito herbal. Tiene este notas de manzanilla. Es un perfume bien relajante. Este huele como a una loción de cuerpo cara. Fina. Huele como a un spa lujoso. Es dulcecito. Es dulcecito. Es elegante. Es ideal también para la primavera. Es fresco. No es pesado. Me gusta aquí la combinación de la mimosa con la rosa. El almisque y la vainilla también le dan un toque especial. Le dan ese ligero y ese toque cálido dulcecito. Es muy, muy femenino. Y como digo, en el fondo se sienten esas notas atalcaditas. Muy en el fondo. Discretas. Porque no es un atalcado así. No. Es como las cremas de bebé. No sé cómo explicarlo. Pero es delicioso. Súper, súper rico. Yo lo hago este perfume muy fácil de usar. Lo puedes usar todo el año. Ideal ahorita para la primavera. Pero lo puedes usar todo el año. Ideal. Yo creo que también para una novia. Porque es como un buquete de flores dulces. Así. Yo lo percibo. Es delicioso, la verdad. Me gustó mucho, 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 mucho. Y de duración es buena. De proyección es moderada a alta. Depende del pH de la piel. En mí, los que he probado, los probadores que tenía, me quedaba muy bien, la verdad. Y me duraba bastante. El siguiente perfume que les quiero mostrar ¿Cuál compré? Ok. Este perfume no es a nicho. Es de diseñador. Es el Valentina. Perdona. No sé si lo estoy poniendo al revés. O lo estoy poniendo bien. Este perfume, yo me tardé un tiempo en comprarlo. Tengo, lo he sacado en otro video. Tengo el Valentina Absolute Noir. Ay, qué rico. Y este lo vi cuando salió, pero para ser un perfume de diseñador, está bien carito. Y vi reseñas que decían que era de la vibra, de la vena, de, qué sé yo, del Miss Dior Absolute y Blooming, que era un poco parecido a La Vida es Bella, por el iris que tiene, que es del estilo de esos perfumes, qué sé yo, y es el Mont Paris, Mont Guerlain. Y sí, tiene un parecidito a ellos. No es que sean Duke, pero tiene un aire a esos perfumes que son, que huelen a perfume, que son perfumes potentes, perfumes clásicos, perfumes elegantes, que son perfumones. Este es un perfumón, la verdad. Es muy, muy, muy agradable. Este perfume es una rosa bien predominante también. La rosa le siento mucho y combinada con el iris es perfecta para mí. A mí me gusta el iris, que le da ese toque un poco atalcado a las, fragancias. Me gusta más que la violeta. Aquí, este, la nota de cuero mezclada con el patchouli le cambian el juego a esta fragancia. La hacen menos juvenil, o sea, la hacen una fragancia un poco más madura. Y, a diferencia del Mont Paris, por ejemplo, que ese ya se va a más juvenil, más dulce. Y también la hacen a esta fragancia menos dulce. Este es un perfume chic. Es un perfume sofisticado. Como dirían en mi país, tiene caché. Como dije, este tiene un poquito de fondo atalcado. La mezcla de iris con la vainilla hace que el perfume se haga un poco cálido. Este perfume es excelente para la primavera, para el verano, para noches más fritas, especialmente ahorita en primavera. Ya estamos en primavera, pero ahorita yo estoy con suerte y todo está frío aquí. Entonces, para estas noches también es especial. Tiene buena duración, buena proyección. Este perfume, encuentro que la proyección depende de las veces que te atomices en estos perfumes de diseñador. Si tú te pones bastantes sprays, pues va a durar mucho más tiempo y vas a proyectar mucho más. Pero es delicioso este perfume. Me tardé bastante tiempo en conseguirlo, pero lo conseguí a muy buen precio. Este lo compré, si no más recuerdo, en 60 dólares. Y es el de 100 ml agua de perfume. Estos creo que los compré por unos 100 y el otro 90, si no me equivoco. Y el otro perfume que tengo, este no lo compré en esos grupos. Este lo ordené en Fragrance.net. Y no me gustó, no me gustó. Y es Lalique Amatiste. Lo compré yo cuando puse un video de mi colección de los perfumes de Marley. A mí me encanta el perfume Meliora. Es un perfume ideal para la primavera, verano. Es bien frutal. Y en la reseña yo había visto que este perfume se parecía a Meliora. Yo la verdad es que no lo hayé parecido. Hay algo en este perfume que no me gusta mucho. ¿Cómo explicarles? Tiene una salida... No es feo, pero hay algo que me incomoda. Tiene una salida bastante a los frutos, a la mora, al blueberry, a los arándanos, a las grosellas negras. No tiene frutos rojos, o sea que no tiene ese dulce, pero tiene estos frutos negritos. Y tiene mora blanca, dice en Fragrantica en español, pero no es mora blanca. Es la mora... No es la mora negra también porque esa es el blackberry, pero este es el mulberry, que es una mora salvaje que es ácida. Entonces, yo le hallo un poquito medio medicinal y le hallo un olor a, ¿cómo se llama? Como a vino, como a un vino tinto en esa parte ácida. Y alguna planta, no sé, tiene un olor a alguna planta. He estado viendo las notas y no sé si es la mezcla con el hilán-hilán. No sé qué es lo que da... Algo que me incomoda un poco. Es dulcecita. Tiene también esa... Tiene la nota de la pimienta negra. Entonces, no sé si es las frutas esas mezcladas con la pimienta negra que quizás no conviene bien con mi piel. No sé. Por ejemplo, yo aquí no le siento casi la rosa. Le siento más el hilán-hilán. Y tiene su fondo almizcle, tiene vainilla y tiene notas amaderadas. Su salida es bien fuerte. Después se va calmando un poco y ya queda una fragancia más agradable. Ya en su fondo, ya cuando se va desarrollando un poco la fragancia, la hallo ya más agradable y siento que me gusta un poco más. La verdad es que no quiero decir esta fragancia la detesto ni nada. Yo creo que voy a tratar de darle unas oportunidades porque, como les digo, es la notita de la salida que es bien potente, que es bien predominante a todas esas moras y frutos salvajes que mezclados con la pimienta y el hilán-hilán lo siento medio herbal, medio ácido. Entonces, sí, como les digo, ya va secando y va quedando más dulzona, más la vainilla va saliendo, el almizcle, las maderitas. Entonces, ya es más llevadera. Pero voy a tratar de probarla un poco más porque tampoco... Yo he sido una persona que nunca he rechazado perfumes. Cuando era joven, me encantaba tanto usar perfumes que yo usaba cualquier perfume. Si era barato, era caro, yo igualito me los ponía y yo olía delicioso, según yo, ¿no? Yo me acuerdo que había... He usado los Charlie, he usado los John Tu, no sé si alguien se acuerda de los perfumes John Tu, Navy, después el exclamation. Nosotros vivíamos en Bolivia. Cuando éramos chicas, mi papá es de la Fuerza Aérea y él estudió acá en Estados Unidos y tenía un muy buen amigo. Y él, el Jack, él no tenía hijos. Entonces, cuando nosotros veníamos de vacaciones, él nos compraba nuestras Barbies y todo. Y aun cuando nosotros éramos jóvenes, él nos mandaba en transportes aéreo militar en Miami, era parte de la Fuerza Aérea y mandaban cajas a Bolivia. Entonces, él le mandaba a mi mamá tintes de pelo, nos mandaba los perfumes, nos mandaba pijamas, nos mandaba todo lo que le daban en el... Me imagino que donde iba a hacer las compras, lo que les regalaban, él todo nos los mandaba. Y ahí habían todos esos perfumecitos y yo se los sacaba a mi madre. A mí me han pegado por sacar los perfumes porque yo no le podía dejar perfume a mi madre. Yo me ponía todos los perfumes de mi madre para ir a la escuela, para ir a todos lados. Pero yo siempre andaba perfumada. Entonces, yo no soy una persona que yo rechace un perfume. Todos me gustan. Todos les hallo algo bueno. Entonces, por eso no quiero decir este que no me va a gustar. Los únicos perfumes que realmente fueron difíciles para mí de usar que yo los tuve que regalar es alguna mezcla de un perfume cuando tiene los nardos, la tuberosa. Yo regalé el de Kim Kardashian, regalé el de Madonna, el Truth of Dare, porque no lo podía soportar. Y a mi mamá se los regalé el Michael Kors original porque tampoco es un olor que me agobia un poco. Y no sé si es porque ya estoy un poco más mayor y en joven quizás no me afectaba tanto, pero esos perfumes son los que he regalado porque la verdad que esa nota de tuberosa mezclada, no sé si es con azucena o con violeta, es con alguna otra flor blanca o con otra flor que me agobia. Entonces, vamos a darle un poco más de tiempo a este perfumito. Y el último perfume que compré es este tester de Mancera y lo compré en un sitio online que se llama Fragrance by.ca o algo así, creo que es basada en Canadá y estaban a muy buenos precios. Este es Jardín Exclusive. Vi la reseña que hizo esta mi amiga Bebota Perfumística y me llamó mucho la atención ese perfume porque todos los perfumes de Mancera me encantan. Entonces, yo compré un Dicant. Este Dicant, si lo pueden ver, es Jardín Exclusive. Solo lo acerco hasta aquí y huele hartísimo. Este perfume es exquisito, es deliciosísimo. La verdad es que... ¡Qué cosa más rica! Es súper frutal. Huele todo, huele ahorita, huele todo. Ninguno de estos otros perfumes disparce tanto el olor como estos. Este es un floral frutal, como les decía, pero para mí es un floral frutal gourmand. Es un perfume dulce. Es fresco, pero también es bien potente. Este perfume es maravilloso. Maravilloso. Este perfume es delicioso para el verano, primavera, otoño. La verdad es que quizás, no sé, en invierno, pero en otoño, en primavera, en invierno también yo lo he usado. Se desarrolla muy bien. Como les digo, para mí es un perfume más tirando a lo gourmand. Es unisex, pero yo hallo que se inclina un poquito más al lado femenino. Este también lleva caramelo. Esto es como una tarta de frutas con caramelo. Y su toque de vainilla, delicioso. Tiene un toque floral, tiene la rosa sexy, tiene el almiscle, este que le da esa frescura, tiene el sándalo, tiene la vainilla. Oh my God, es riquísimo este perfume. Muy sexy, muy juvenil, un poquito atalcadito, un ganador de cumplidos, de muy buena duración, muy buena proyección. Cuando sale es un tanto cítrico, se siente el limón, la mandarina, la naranja, no sé, después entran ya las otras frutitas más dulces, el durazno. Ah, es riquísimo. La verdad que pruébenlo, se los súper recomiendo. Y bueno amigos, eso sería todo. Estas son las pequeñas compras que he hecho. Este amatista ya lo tenía como hace un mes. Estos otros perfumes los he comprado como hace dos semanas y estaba esperando que lleguen y también para poderles hacer este video. Bueno amigos, eso ha sido todo. Este es el pequeño video que quería mostrarles de estas compritas. Quiero desearles a todos donde estén, que se encuentren bien, que se encuentren a salvo, que puedan lidiar con esta cuarentena. Nosotros, como les dije en el anterior video, todavía seguimos trabajando. Hay lugares que todavía no se han cerrado. Mi esposo me dice, por lo menos tú estás dentro de las afortunadas, solo eres tú y los dos viejitos. Y él trabaja en una construcción. Entonces son 300 personas que utilizan el elevador. Entonces es un poco más de riesgo. Entonces estamos tomando precauciones cuando llega a la casa, sacarse la ropa, todo en el garaje, entrar a ducharse. Pero igual, estamos tratando de ver qué se puede hacer porque la verdad que es algo que nos tiene bastante angustiados. Yo he estado bastante angustiada porque también un poco de miedo. El mismo hecho de que no hace mucho estaba con el flu, la bronquitis. No me recuperé muy bien de los pulmones. Entonces uno no sabe cómo está su organismo porque a veces uno se cree que está fuerte hasta que viene una enfermedad de estas y le demuestra que uno no estaba tan bien de salud. Que hay condiciones que de repente uno no sabe que están por abajo maquinándose en nuestro cuerpo y nosotros todavía no tenemos ni noción de lo que podemos tener alguna enfermedad. entonces mi única confianza es que Dios va a tener todo bajo control y todos los días antes de salir a mi casa me encomiendo a Dios me cubro con su sangre preciosa que es la que nos limpia la que nos purifica y bueno esa es nuestra fe y esa es nuestra esperanza y esa es nuestra confianza. Entonces yo les deseo de que tengan una feliz semana que donde estén recuerden que Dios los ama gracias por ver mi video gracias por todo el apoyo que me dan por todos esos mensajitos que me ponen las cosas que me piden que haga una amiga me pidió que haga una reseña de un perfume de Lancome ya ordené el decant así que tras que me llegue voy a usarlo para poder hacer esa reseña y también otra muchacha me dijo que mostrara mi colección de Lancome entonces ya en estos en estas semanitas voy a hacer voy a subir ese video de mi colección de los perfumes que tengo de la línea de la casa Lancome bueno amigos que el Señor los bendiga adiós que el Señor los bendiga que el Señor los bendiga